No lo has cambiado, has seguido igual, has seguido enfadado y no, habíamos dicho que haya habido un barco emocionado. Sí, traté de bajarlo un poquito, pero no... No, no me creía que tenías la posibilidad de volver a ganar, no me lo creí. Seguías embutada en que estabas perdiendo. Limpia con más ganas, limpia con más ritmo, el ritmo de limpiar es diferente a la primera vez. No vayas a abrazarle, Juancho, solamente ve a... coge como los codos, porque no la conoces y no suele retomarlo bien, pero te afecta mucho que sea ella la que se abrace a ti. Ella es la que se me la procede. Eso, eso. Gina, no lo guardes arrugado. No puedes guardarlo arrugado. ¿Por qué lo guardas arrugado? Porque siento que no puedo morarme mucho tiempo arreglando el papel. ¿Para qué? No sé, para qué. Si no vas a hacer nada. Sí, ok. Here you go. What is this? The reservation of two tickets to Panama and one of my chips. Thank you so much. Vuelve a decir esa frase diciendo Porque al fin he conseguido poder hacer algo por ti. No, ay, qué belleza.